Goza, 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 goza Y se va el sabor Hasta Bakersfield, California Para el señor Jaime de Marcos De parte de su unido matador Baila la cumbia, la cumbia morena Y mueve muy bien, muy bien las caderas Baila la cumbia, la cumbia morena Y mueve muy bien, muy bien las caderas Y con sabor Baila la cumbia, la cumbia morena Y mueve muy bien, muy bien las caderas Baila la cumbia, la cumbia morena Baila la cumbia, la cumbia morena Mueve muy bien, mueve muy bien las caderas Baila la cumbia, la cumbia morena Mueve muy bien, mueve muy bien las caderas ¿Y quién? OCA La empresa número uno En México Grupo Super Kids Y desde la zona west, ese huichón, y sus carnitas light, y sonido galáctico, goza, goza, goza Baila la cumbia, la cumbia morena, y mueve muy bien, muy bien las caderas Baila la cumbia, la cumbia morena, y mueve muy bien, muy bien las caderas Y ese vale, en Las Vegas Nevada